Y después que se perdió mi razón Llegaste moviéndote, seduciéndome Esa cinturita me calentó Mi cara estaba frío Qué fortuna que olvides tú Estoy probando yo ese déjà vu Qué rico como el solco O como lo hiciste Pa' yo ponerte en favorito en mi celular Pa' querer comprarte la Cephas One Hacemos una porno, se va a mirar Todos los días te quiero chingar No necesitamos playa pa' calentar Comí mucho por ahí, pero no fue na' Ahora tengo tu culito en exclusiva Y ahora tú fuck boy, y ahora tú lo voy Oh, como que voy traduciendo el elemento De a poco el efecto ya no es un secreto Un beso le da pa' su toqueteo Huecos en el pecho y llegaste pa' coserlos Cocinándome en la mente está Un cigarro confidente calma Whisky que se tranca en mi garganta Y una diablita en la cama Contigo hicimos un complot Pa' que sane la imaginación Sin una razón Qué rico comerte el corazón Era una ilusión Tenía que pasar cuando pasó Como le hiciste Pa' yo ponerte en favorito en mi celular Pa' querer comprarte las Air Force One Haceme una porno, se va a mirar Todos los días te quiero chingar No necesitamos playa pa' calentar Comí mucho por ahí, pero no fue na' Ahora tengo tu culito en exclusiva Yo era tu fuckboy Yo era tu lookboy Antes había muchos culos, tetas, combis completas Noches enteras fumando areta Bolli, peri, sin plata en la cuenta Un salario más que se quema en la fiesta Cómo le hiciste Pa' yo ponerte en favorito en mi celular Pa' querer comprarte las Air Force One Haceme una porno, se va a mirar Todos los días te quiero chingar No necesitamos playa pa' calentar Comí mucho por ahí, pero no fue na' Ahora tengo tu culito en exclusiva Yo era tu fuckboy Yo era tu lookboy Antes había muchos culos, tetas, combis completas Cómo le hiciste Tengo la botella, ah, ah, ah Ay, yeah Esto es la mesa Mesa, baby Mesa, baby Mesa, baby Mesa, baby Mesa, baby Gracias.